Bienvenidos a Famosos TV. Debido al temporal Filomena, que ha dejado grandes nevadas en España, ayer, Sábado Deluxe tuvo que cancelar su emisión, ya que la mayor parte de sus colaboradores no podían salir de casa para llegar al polígono de Mediaset. Tan tremenda fue la situación que Emma García hizo un especial de Viva la Vida hasta altas horas de la noche. Hoy, con la situación un poco más controlada, María Patiño se embarcó en toda una aventura para llegar al plató de su programa Socialité. Con cámara en mano, mostró la odisea que ha sufrido para llegar al trabajo en metro. Más tarde, durante la emisión de Socialité, llegó la gran noticia. Jorge Javier conectó por teléfono para anunciar que Sábado Deluxe, por primera vez en su historia, va a emitirse un domingo. Explicaba a su compañera que la programación de ayer para Sábado Deluxe se mantendrá el día de hoy. Veremos el cara a cara de Javier Tudela con Kiko Matamoros y a Leticia Sabater para dar explicaciones sobre la fiesta ilegal que se montó en fin de año en su casa. Además, irán otros personajes como Tom y Sandra, que han grabado también lo que han sufrido para llegar a Telecinco. Mientras explicaba todo esto, Jorge Javier comentó que estaban dándose un paseo por el polígono de Telecinco, ya que llegó pronto al polígono en un coche conducido por un chofer. Incluso se ha llevado la maleta llena por si no puede volver a casa. Ha sido entonces cuando María, boquiabierta, se ha sorprendido al enterarse de que ella tuvo que ir en metro mientras a su compañero le pusieron un coche solo para él. ¿Hay coches para algunos presentadores? ¿No? Dijo irónicamente María Patiño. Algo molesta. A lo que Jorge Javier, entre risas, le respondió. Para los que llevamos 20 años, sí. Bonito, o sea que hay coches para algunos presentadores, ¿no? Bueno, los que llevamos 20 años, sí. Ah, vale. Una vez más Mediaset ha dejado entrever las diferencias que tienen sus propios presentadores de la cadena. También puede ser que el programa Socialite quisiera mostrar cómo María Patiño se enfrentaba a la nieve y así grabar algún momento gracioso para poder emitirlo en directo. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta, comparte el vídeo para que más gente se entere y nos vemos en el próximo.